Venganse conmigo que les voy a mostrar cómo es un vuelo desde Melbourne, Australia, hasta Colombia. ¡Vamos! Amigos, los vuelos Australia-Colombia son los vuelos más largos en los que yo he estado en toda mi vida y es porque lamentablemente no tenemos un vuelo directo. Y a nosotros los colombianos nos toca hacer escalas en diferentes países. Hay muchísimas rutas que tú puedes tomar para venir a Australia. Entre ellas se encuentra hacer una parada en Dubai, hacer una parada en Estados Unidos, en Europa o una de las más comunes es hacer una parada en Latinoamérica, especialmente en Chile. Esa es como la más común. En cuestiones de precios, la verdad es que hay muchos mitos que dicen por Norteamérica es más barato, por Suramérica es más barato. Pero la verdad, en mi experiencia, en todos estos años que he viajado y que he ido varias veces a Colombia nunca está como la condición de ¡Oh! Quiero viajar por Latinoamérica porque es más barato o por Norteamérica porque es más barato. No, la verdad no. Es que dependiendo de las promociones que haya va a ser barato o caro. Y la ruta de viaje que yo elegí en ese momento es la siguiente. El primer vuelo que voy a tomar es Melbourne, Chile, Santiago de Chile y ese vuelo dura aproximadamente 13 horas. Luego, en Chile, hago una parada de como una hora y media y tomo otro vuelo que va de Santiago de Chile a Bogotá. Ese vuelo como tal dura... ¿Cuánto dura? Esperen, yo chequeo bien. Dura 6 horas y 4 minutos exactamente. Y como mi destino final no es Bogotá, sino que mi destino final es Cali, tengo que hacer una escala de 10 horas en Bogotá. Pero bueno, ese va a ser mi vuelo. Ya luego en la mañana tomo otro vuelo Bogotá-Cali que ese vuelo dura máximo una hora. ¿Cuánto dura? Ese vuelo dura solamente una hora y 15 minutos. Hola, hola, ¿cómo estás? 16H por ese pasillo, Emanuel. Vale, gracias. Gracias. Listo, amigos, empezó la aventura. Nos vienen 13 horas de vuelo. Y nada, ¿qué se puede hacer en el avión? Ver películas, ver libros. Yo por eso me traje dos libros, me traje un audiolibro y pues estoy viendo películitas. Ya más adelante, cuando me aburra, me imagino que trataré de dormir pero yo soy de las que no puedo dormir en los vuelos. Así que vamos a ver. Llegó el almuerzo. Y nos dieron unos pimpedes. Amigos, apenas han pasado cuatro horas. ¿Qué es esto? Amigos, apenas han pasado cuatro horas de viaje y yo ya estoy cansada. Ya me vi una película. Estoy hablando con el señor de al lado. Me voy a ver la segunda película. Acabamos de comer. Y tengo sueño, pero yo normalmente no puedo dormir. Espero poder dormir. Miren cómo tengo los ojos. Pero bueno. Tenemos todavía unas cuantas horas de viaje. Miren ya cómo luzco. Estoy cansada. Faltan cuatro horas de vuelo. Miren cómo esto. Las luces están apagadas, pero es de día en Chile, que es el destino final. Bueno, pues solamente faltan cuatro horas. Ya no falta nada en todo el vuelo. He visto, creo que dos películas o tres. Ya perdí la cuenta. Y muchísimos, muchísimos capítulos de Friends. No he dormido nada. Nada es nada, nada, nada. Así que espero en el vuelo de Chile a Bogotá pueda dormir porque estoy cansada. Tengo sueños. Pero bueno, ya vamos a llegar. Faltan cuatro horas cuarenta y dos minutos. Ya está amaneciendo en el avión. Están prendiendo las luces y eso que ven allá de la luna. Pero poco a poco están prendiendo las luces. Si ven esas luces de allá, las están prendiendo poquito a poco. Y yo no he dormido nada. Todo el vuelo viendo Friends. Estamos a punto de llegar. Miren, no falta nada. No puedo creerlo. Me confundí porque pensé que nos dieron nada de desayuno. Pero no nos dieron desayuno, sino que nos dieron cena. Y ahora estoy confundida porque vamos a llegar y va a estar de día. Pero acabo de cenar. Y para cenar son unos gnocchis con champiñones. Y nos regalaron de postre una tinta. Amigos, una hora. Técnicamente ya llegamos. Y solamente dormí una hora en todo el camino. Acabo de despertar de hecho. Estoy muerta. Todavía nos falta un ratito, pero ya casi. El vuelo más largo lo acabamos de hacer. Listo amigos, ya después de un vuelo de casi 16 horas. 13 horas, bueno, no sé cuánto tiempo. Ya llevo mucho tiempo en ese avión que ya no sé en cuánto llevo. Espero todo ese tiempo. Por fin llegamos a Chile. Y en Chile tuvimos que cambiar de avión. Este avión ya va directo a Bogotá. Pero la espera no hubo es tanta. Son como dos horitas y media. Entonces súper bien. Me dio tiempo como para cambiarme la camiseta. Lavarme la carita. Deignarme un poquito y como arreglarme. Porque ya después de tanto tiempo en un avión, en un avión, unos sentados. Ya es hora como de refrescarse. Así que bueno, ya acá limpiecita. Estoy esperando del avión. Que ya pronto va a salir. De hecho la gente ya está haciendo fila. Y ese vuelo dura 6 horas. La verdad es que yo ya me siento súper cansada. No he dormido. Yo veía como todo el mundo dormía y les tenía una envidia. Yo solamente dormí una horita. Una horita. Y pues sí, mi cuerpo está confundido en este momento. Porque son las 3 de la mañana aproximadamente en Melbourne. Y acá es pleno mediodía. Entonces como que me siento cansada. Pero como que al mismo tiempo estoy así súper despierta. No sé. Ojalá pueda dormir en el vuelo de Santiago de Chile a Bogotá. Vamos a ver. Pero bueno, ya vamos a arrancar. Empieza el vuelo. Ya está en el avión de Chile a Colombia. Vamos a ver si puedo dormir. Por fin llegamos. Y ahora me voy a ver. Tengo una escala de casi 10 horas. Mi vuelo a Cali sale a las 5 de la mañana. Son las 7 de la noche. Entonces nada. Me voy a ver con uno de familia. Y ya mañana a las 3 de la mañana me vendría para el aeropuerto. No sabe qué es que está en Colombia. Porque suena musiquita. Salsita. Nada de música en inglés. Pura salsa. Oficialmente en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Son, esperense, yo veo que era son. Las 4 de la mañana en ese momento. Y el vuelo sale a las 5 y 30. Me tuve que levantar a las 3 y media de la mañana para estar acá a las 4 y piquito. Pero bueno, ya. Estamos acá. Y me siento mejor, la verdad. Ayer estaba muerta. No había dormido como en muchas horas. Entonces pude descansar. Compartir un ratico con mi familia que está acá en Bogotá. Y miren lo que estoy haciendo ahora. Me estoy comiendo un buñuelo. Bueno, ya me lo voy a acabar. La verdad es que supuestamente yo iba a esperar para reaccionar comiéndome mi primer buñuelo en Colombia. Pero ahí es que lo vi y no pude resistirlo. Pero bueno, ya solamente falta un vuelo para que lleguemos a nuestro destino. Por fin, por fin, después de tantas horas de vuelo ya pronto vamos a llegar. El último. Y ya. Y ya vamos a abordar. Y esto de los corticos son como 45 minutos entonces. Qué emoción. Por fin voy a llegar a casa después de tanto tiempo. Y ya vamos a ver. Y por fin llegamos. Ya después de tanto tiempo volando llegamos a Cali. Y está lloviendo. Pero bueno, no importa. ¡Qué feliz estoy! Por fin, Dios mío. Por fin. Huele a pan de bono y todo. Y listo. Ya después de tanto tiempo por fin llegué a casa. Y ahora estoy acá en mi camita. La camita donde yo dormía cuando vivía acá en Colombia, acá en Cali. Y no les grabé mi llegada porque primero se me descargó el celular. Y segundo, pues era un encuentro emotivo con mi familia. Así que preferí vivir el momento en vez de grabarlo. Les cuento que voy a estar en Colombia hasta enero. Y nada, pues me encantaría compartir esta experiencia con ustedes. Cuéntame si les gustaría que grabara videos de YouTube. O también pues voy a estar mostrándoles videítos y fotitos por allá por Instagram. Así que si quieren síganme por Instagram. Les dejo mi cuenta en pantalla. Amigos, ¿qué tal les pareció ese vuelo? Un vuelo larguísimo, yo sé. ¿Ustedes alguna vez han hecho un vuelo de ese tipo? ¿Les gustaría tomar un vuelo así de largo? No sé. Cuéntame en los comentarios ustedes qué opinan. Y ya amigos, no sé qué más decir. Yo la verdad es que quiero ir a dormir. Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden de hacerle clic al botón de suscribirse y a la campanita. Para que les llegue una notificación cada vez que yo suba un video. Y me encantaría decirles que los espero acá en Australia. Pero pues estoy acá en Colombia. Así que a los que están a punto de emprender su aventura a Australia. Les deseo muchos éxitos. Y nos veremos en enero en Australia. Y ya chao, que tengo sueño. Bye.